La verdad es muy bien, contento y sobre la pelea la verdad que no me la esperaba así, que iba a terminar tan pronto. Yo lo que quería era ganar como sea y por suerte siguió el nocavo, así que muy contento por eso. ¿Resultó un rival accesible? ¿Estabas bien preparado para esta pelea? Sí, lo que sabía de él es que era un buen boxeador, se hablaba ahí también gente que lo había ido a ver y por lo que había visto también, pero yo estaba súper entrenado y confiaba en mí, sabía que le iba a ganar cueste lo que cueste. ¿Dónde encontraste los puntos débiles de tu rival, donde podías entrarle? Conecté varios ganchos, que es lo que yo nunca tiraba en amateur, ahora lo estuve practicando y creo que esa fue la clave, es conectar buenos ganchos donde lo dejé sentido y bueno, la primera que lo tiré con el croc y ya ahí quedó sentido, entonces la salí a buscar y por suerte se dio el nocavo rápido. ¿Cuáles son las expectativas o qué es lo que viene de aquí en adelante para vos? No, ya como había dicho, paso a paso, tranquilo nomás, esto recién empieza, pueden venir rivales mejores o peores que él y siempre hay que estar bien entrenado, así que ya hoy vuelvo al cine y a entrenar duro nomás. ¿Hay alguna pelea prevista o todavía nada? No, por ahora nada, puede salir una pelea para el mes que viene, yo igual lo voy a entrenar todos los días y bueno, si sale una pelea estaremos listos ya para pelear.